Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902, Capital Federal, INAES Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor en Buenos Aires Todo el mundo dice que está mal Pero vos y yo sabía Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018 por Ecomedios AM1220 En este día miércoles, el día sándwich de la semana Ya parece mentira, se nos está yendo el mes de abril también A mí me parece que hay una clara conspiración del tiempo para pasar más rápido Yo creo que después de cierto momento de la vida de uno Que es el hoy, el tiempo empieza a pasar más rápido hacia el mañana Y a todos nos dejan esta vorágine que las 6 de la tarde se convierte en las 8 de la noche Las 9 de la noche y las 2 de la mañana Es que le estoy por creer a algunos científicos que dicen que la Tierra y el Sol están girando más rápido en su órbita Y que los días son más cortos Estamos envejeciendo más y más rápido O sea, digámoslo de una manera matemática Está la vida escurriéndosenos por las manos Así que el que está escuchando a la que está escuchando del otro lado Sufra, porque su vida se termina pronto No, mentira ¿Cómo anda, Carbone? ¿Todo bien? Bien Con estos días raros que llueve, hace un calor bárbaro No se sabe si estamos en otoño, si estamos en verano, en primavera Hay fuegos artificiales durante el día Recién veíamos a través de las ventanas de la radio Fuegos artificiales sobre el obelisco De dos manifestaciones simultáneas que se están dando en el obelisco porteño en este momento Una por un reclamo que tiene que ver con un accidente en Mendoza Que piden justicia Y otra, la verdad que no está bien La de los maestros La de los maestros puede ser Y también está el corpiñazo frente al Ministerio de Educación Los de los maestros arrancaron temprano Vinieron caminando toda la 9 de julio desde el lado de la Constitución Cortando toda una mano de la 9 de julio No cortaron el metrobús Bueno, bien Está bueno que no corten Y como para diluir Y paro de subte hoy a la mañana En el subte D Que hasta las 7 y media de la mañana No hubo subte D Bueno, buenísimo Bueno, Carbone Como para diluir esta mañana Y esta tarde Y este día Lo podemos diluir en un poquito de solvente, Manrique, ¿no? Y sí ¿Por qué no? Ablandemos la pintura con un poco de solvente Bueno, bueno, bueno Hablando de solvente ¿Hay alguno solvente ahí? No, nadie, nadie Yo estoy muerto de hambre A esta altura del mes No hay nadie Bueno, para los que tienen apuro Que pase el tiempo Le digo que yo no tengo ningún apuro Por mí que el tiempo dure mucho, mucho Y largo, y largo, y largo Porque se me acaba el rollo pronto Así no vale ¿Cómo está, Manrique? Mirá Mientras los jueces No sepan dónde vivo Está todo bien Ahora, si se enteran Perdí Me se van de los de las pestañas Pero no te preocupes No te preocupes mucho Ni vos, Tarbone Porque mientras frente al Congreso de la Nación Los maestros panaderos Protestan por el aumento De medios de impuestos Y de gravámenes Aparte del aumento de la arilla La levadura, etcétera, etcétera Sumado al aumento de insumos Eligieron una forma Ya usada por los verduleros Que destriba en regalar Bolsitas de medio kilo de pan A la gente que así lo desee Se ha formado entonces Esta mañana A las 11 más o menos Una fe interminable de ciudadanos Para llevar pan a sus casas Que muestra la verdadera cara del gobierno Y su política de ajuste Que perjudica al 75% de la población Que está sumida en la angustia De poder llegar a fin de mes Y no seguir endeudado Sin ver el final del túnel Ojo, no eran jubilados Lo que estaban Había gente de mediana edad Gente joven también O sea, una cola interminable Para llevar el pancito a la casa En otros tiempos Que tengo memoria Y no hace demasiado Para un trabajador Con su dignidad intacta Que hubiera sido humillante Recibir comida gratis Como un menesteroso Medivindicante O un desocupado con familia A esto se ha llegado Con este tipo de economía macrista A humillar al trabajador Y a su familia Y yo les recuerdo a todos Pero algunos ni siquiera Se van a volar Con esto que digo, ¿no? Cuando se toca la dignidad De las personas Es que se ha llegado Al meollo del asunto Y cuando se llega Al meollo del asunto Hay dos soluciones O te aguantás Agachar la cabeza Y seguís en la fila O te rebelás Lo dejo picando Para que le guste En Francia también Parece que el modelo De ampliación Del poder financiero Es mundial Es un plan mundial Que le aclaro De las multinacionales Por eso cambian Cambian gobiernos Reemplazan ministros Estos días en Francia Los sindicalistas De la Secretaría Francesa Especialmente De los gremios De trabajadores de energía Ante el aumento Desmesurado De las tarifas eléctricas Y el corte De suministros Por parte de la empresa Abastezadora de energía A las casas de familia Que por falta de pago Le cortaban la luz Anunció Que irán Casa por casa A restaurar El servicio cortado Y además Amenazó claramente A los empresarios Que aquellos Que despidan Por cuestiones de mercado A trabajadores Les irán a cortar La energía A sus empresas Todo un ejemplo Para los trabajadores De todo el mundo capitalista Ajeno a las básicas Necesidades de los trabajadores Ojo Francia Que los obreros franceses No son muy pobres Tienen su casa Su coche Pero A fin de mes Tampoco les alcanza Porque Las tarifas son tan altas Y los costos tan altos Que Se van a ver obligados De enojarse Como en este caso La respuesta política En nuestras cámaras De representantes Por nuestro ajuste Se está dando En este momento En diputados Con la presidencia De la oposición En manos de Graciela Camaño Que coordina A bloque de la renovación Del partido justicialista Y de la izquierda parlamentaria Proponiendo La vuelta a las tarifas Hay 20.000 propuestas Pero esta es la más seria Proponiendo la vuelta A las tarifas De noviembre Más o menos Més de noviembre De 2018 Y la eliminación Del IVA En las producciones De las pymes Que no pueden producir Como necesitarían Por los altos costos De la parte impositiva La presentación Hecha Ante la Comisión De Obras Públicas Y Defensa del Consumidor Presidida por Sergio Auxiliotto El partido justicialista Y Marcela Paso De la renovación Debería contar Con dos tercios De los presentes Para discutir Sobre tablas El contraproyecto Al gobierno Pero como es muy dificultoso Seguramente Quedará la presentación Y deberán esperar No menos de 30 días Para la aceptación De tratamiento En las comisiones Nada a la hueña La esperan Aunque es el camino Legal a seguir Pero hoy fueron Todas rechazadas Las 29 propuestas Fueron todas rechazadas Porque no lograron Los dos tercios No seguro Porque para juntar Los dos tercios Faltaba gente Sí, no Y además Hubo un montón De ausentes No, hubo 20 y pico Ausentes Pero para lograr Los dos tercios Lo que hay que saber Los nombres De estos ausentes Para saber quiénes son Bueno, yo te digo uno Facundo Moyano Está de licencia Por ejemplo Está de viaje No, no, no Está como secretario De prensa De la CGT Por más que no dio Ninguna entrevista Andá a saber Cómo En fin Bueno Otra novedad Que puede ser comentada Por ustedes Hoy el Senasa El Senasa Es un organismo Del Estado Que controla La inspección A la calidad De los alimentos De consumo De los ciudadanos Y también De las exportaciones Hoy en la Senasa Fueron despedidos 200 trabajadores Iniciando una tarea De vaciamiento Para ceder este organismo A sectores privados Amigos del gobierno Y sus respectivas Cuasi seguras Prebendas a cambio Los trabajadores Del organismo estatal Iniciaron un paro De las 26 horas Para lograr La recuperación De los despedidos Y la entrega Del organismo A manos privadas A eso se refería Diego cuando decía Que estaban Los piqueteros Estaban los de Senasa Todos los que tienen Dolor en su bolsillo Estaban hoy En el 9 de julio La caída Del apoyo público A la gestión macrista Comienza A asustarlos Y a rejebrajarse Por dentro De sus funcionarios Renunció Aduciendo el deseo De volver a ejercer La docencia Que bueno muchachos El secretario De política económica De Dujomne Sebastián Galeani Y lo mismo hizo En el ministerio De seguridad A cargo de Patricia Bullis El señor Gonzalo Canet En disidencia Con algunas medidas De su jefa Y además Entre nosotros Para ponerse a salvo De las relaciones populares Que se avecinan Y no querer pagar Las consecuencias Bueno Finalmente se me ocurre Una vieja constante Que se usaba Para escapar De responsabilidades No queridas ¿Quiénes son? Diego se debe acordar Los primeros Que abandonan El barco Que se está hundiendo Las ratas No, no Son los roedores políticos Yo se imagino Roedores políticos Pero ¿sabés qué pasa Diego? Todavía quedan muchos Hay demasiados Bueno Se las dejo picando Muchachos Bueno A mí me parece Que cuando venís Con estas datas internas Que yo no sé Dónde las sacás Me da un poco de miedo Sobre todo porque Tal vez No voy a decir la verdad Voy a decir si sí o si no Pero tal vez A veces compartamos domicilio Lo cual Es negativo Para mi salud Claramente Porque vos como decís Ya estás grande Por así Si te caen a buscarte a vos Bueno Manrique Primero te van a tener que sacar Del departamento Lo cual va a ser un tema Ahí se va a complicar Un poco el tema De la logística Tienen que venir por lo menos Cuatro servicios Y un par más Para llevarte Pero no A mí lo que me Lo que me causa Me prende una alarma ¿Sabés qué es? Y yo creo que van a coincidir acá Y le voy a preguntar a Chini Y a Diego ¿Qué opinan? ¿Cómo puede ser que El abanderado político Del gobierno En Cámara de Diputados En este momento Que es Monzó Ya dijo Basta para mí Basta para todos Que se va Se va a fin de año ¿Qué te parece a Chini? Se debe haber agotado Un estrés No, lo que pasa Es que el guiridismo De Monzó El guiridismo de Monzó Es de cuarta Quinta generación Está diluido Además el peronismo Contamina todo A lo mejor Le metieron alguna idea A la peronista En la cabeza Y se asustó Dijo A ver si esto vuelve De vuelta Me pasa la factura A mí Y porque La verdad Para mí Monzó Fue la clave La clave De muchísimas Ninguneadas En el último año y medio A la oposición Está bien A ver No nos vamos a poner No hay que dejar De hablar del pasado También y recordar Que este recurso De empantanar Los debates Es algo que cualquier gobierno Que tiene la mayoría Lo usa Se usó En los últimos 12 años También La única diferencia Es que nosotros No estábamos al aire O por lo menos yo Yo por eso digo siempre Que es el mismo perro Con distinto collar Porque el sistema Es el mismo Cambió El relato El relato K Pasó a ser el relato M Pero ese es más o menos El mismo Porque si lo ves Es parecido Bueno pero cuando Juan Pablo y Chini Sea en conducción Política de la nación Las cosas van a cambiar Porque son jóvenes Estaría bueno Que nos pregunten Si queremos hacer eso No también Ya nos están imponiendo cosas No no ya está Es algo que va a tener que hacer No nos queda más remedio No nos queda más remedio Y Juan para que vos Te quedes tranquilo No 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 para que te quedes tranquilo Te digo Yo estuve dos veces preso Que me acuerde Y como eran presos políticos Me pegaban poco Me pegaban por las piernas Por la espalda Pero nunca por la cabeza O sea que estés tranquilo No vas a cobrar mucho Bueno Manrique Muchísimas gracias Por la aclaración Y por dejar tranquila La población Como siempre Y bueno Seguimos mañana Manrique Como no Un abrazo Y siga descubriendo Estos datos Que no salen en ningún lado Que a la gente Son los que le suman Para escuchar en la tarde Y en el regreso a su casa Siempre hay algún servicio Amigo dando vueltas Por ahí Chao Hasta luego Chao Hasta luego Progreso No es comprar un auto O un celular nuevo Progreso Es conocer la cura Para una enfermedad Que todavía No se propagó Una mejora En la vida De todos Un misterio Del universo Aún no develado Quedate Que ya viene La columna de ciencia De Nico González Y Nico ¿Qué tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar? De Bueno No de lo último Que estamos hablando A ver, a ver, a ver Sí Cuando digo ala Me refiero a un ave No tengo nación Hablo de otra De la nación uruguaya Estábamos hablando Recién los escuchaba También vengo yo Bastante pringoso Creo que Se acaba de inventar Una nueva estación Ya que hablamos de ciencia Verano, otoño, invierno Primavera Y esto ¿Qué es? Muerte, muerte Se me ocurre Muerte, muerte Muerte, muerte Sobre todo Carbonia Carbonia podría ser Carbonia Sobre todo el subte Que es una cosa Que cada día Sí, cada día Me saca más energía Me está chupando la energía El subte Hoy subí contento Porque pensé que me tocaba Eso que tiene el aire Pero no Demasiada gente Utiliza el subte Porque es el medio De transporte mejor En la ciudad Más rápido Cuando está todo cortado Por las manifestaciones Por las movidas Entonces te metés en el subte Podés hacer combinación Con todas las líneas Y salís Generalmente En cualquier lado De la ciudad Yo lo quiero mucho El 34 Pero va lleno Como Como ganado Sí Como ganado Depende del horario Por suerte Nunca se escuchó eso Chini Viajamos como ganado Como perdido Tranquila señora Ves como baja la gente En Carlos Pellegrini Es una estampida Por ejemplo Claro Abren la puerta del subte Y salen La cara de Chini Es tremenda La cara de Chini Esa son espirituales La puerta 12 De River Plate Yo que me sacaron De mis caminatas Por la Rambla Y me metieron a un subte Yo no puedo creer Claro Cómo viven acá Cómo se curan Cómo se vive Qué difícil Usted se metió solo igual Y le gusta encima Salga de acá ahora Si andá Si querés salir Si podés Bueno Hoy Nico nos trae Un consejo Creo yo Que le viene bien A cualquier ser vivo Mayor de 18 años Porque Tenemos que hablar Que es necesario Que haya mayoría de edad Para embriagarse Por más que sepamos Que eso Está totalmente alejado De la realidad Y de lo Pragmático Pero si tenemos que decir Que hoy Es un día Para hablar De qué Nico Para hablar De Oliverio Girondo Mujer Era como te cambié Te cambié de frente Girondo decía Se miran Se presienten Se desean Yo digo Se fermentan Se destilan Se controlan Se embotellan Y se beben Con esa pasión así 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 Llorando Así Sale Desde donde tenga que salir Y llega a la A la copa Que ahí A mí lo que me interesa hoy Es de la boca para adentro Digamos Recién Juanpi decía Que no conviene O no es legal Que beba a menores de 18 años Tiene su justificativo eso Porque en el desarrollo Madurativo Hay un complejo enzimático Llamado citocromo P450 Ese complejo enzimático Tiene una enzima Que es la alcohol deshidrogenasa Que es la que se encarga De desintoxicarnos del alcohol Que no la tienen desarrollada Los menores de 18 años Se ponen en pedo más rápido Vos fijate Hay diferencias Entre las personas Por supuesto Pero a los 18 años Se puso el tope A partir de la edad En la que sí Se tiene ya desarrollado Ese sistema Estados Unidos Era 21 Bueno Ya ahí tiene que ver Con algo más Social Cultural Cierta conciencia Más allá de lo fisiológico Acá también Era a los 21 Después cambió A los 18 Ya sos mayor de edad Pero antes Eras a los 21 Y cambió hace unos 20 años atrás Pero cuando yo era chico Decían que para que los perritos No crecieran Para que se quedaran chiquitos Los emborrachaban cuando eran cachorros Cuidado ¿Con qué? Con bebida Le ponían vino Cerveza Alcohol Le daban a beber a los perritos Para que no crecieran Por eso yo no soy alto No entiendo Bueno habría que verlo Pero no tendría mucho sentido La relación de estropearles El hígado Obviamente La atrofia es el hígado La atrofia es el sistema De crecimiento Está chequeado Habría que buscarlo Eso carbone Entonces estábamos con Pero se hacían Lo hacían habitualmente ¿Por qué? No sé Yo te puedo contar Lo que hacían los muchachos Los matarifes en invierno Que estaban Con las camisas de manga corta Y no tenían frío Pero claro comían Una entrañita Clavada en el cuchillo Puesta en la hoguera Que tenían hecha Con grapa valle viejo Y hacían algo Que yo nunca lo comprobé No sé si será cierto Se protegían Debajo del calzoncillo Las partes pudentes Con un pedazo De un pullover viejo Con lara Porque decían Que manteniendo el calor En los testículos No sufrían de frío El famoso calzón largo Eso es muy peligroso Y eso produce Esterilidad en los hombres Por eso los genitales masculinos Están afuera del cuerpo Porque tienen que estar A menor de 37 grados Que es la temperatura corporal Por eso Mucho cuidado Ya que hablaban de servicios Hoy Esto también es servicio Cuidado con los chupines Chini No Cuidado con tener los testículos Tan cerca del cuerpo Porque mutan las células Y podés quedar estéril Eso es así O sea que vamos a ver Una generación No sé por qué harían eso A diferencia de lo que se piensa También El alcohol No da calor Da una sensación De calor en la cara Pero eso tiene que ver Pero eso tiene que ver con otra cosa Que vamos a explicar Pero a diferencia De lo que piensan En realidad El alcohol Baja la temperatura corporal Te podés morir de hipotermia ¿Alguna vez no estuvieron Hebros en invierno? Sí Mucho frío Bueno Allá en mis lares Es escaviar y salir afuera El golpe de frío Te mata Entonces bueno Estábamos con Con la copa en los labios Y ya estábamos Haciendo pasar el alcohol Al cuerpo Ajá Una vez en el En el estómago El alcohol Empieza a tener La primera batalla Con Con el organismo Digamos Acá tiene Si tuvimos la precaución De haber comido Bien Antes de beber La comida Va a Retrasar El pasaje Del alcohol Al torrente sanguíneo Eso es verdad No es mito No, no, no Eso es así Además Si el alimento Es rico en grasas También va a absorber El alcohol Y lo vas a terminar Digamos Digiriendo De otra manera Y no Haciendo Pasar el alcohol A la sangre Otra En esta El 20% Del alcohol Que ingerimos Del alcohol Que se absorbe Ingerimos una parte Que se va A desechar De lo que se absorbe El 20% Se va a absorber En el estómago Y el 80% Se absorbe En el intestino delgado Entonces Acá el cuerpo Detecta La presencia Del tóxico Y va a tratar De oxidarlo Va a tratar De hacerlo Más soluble Para poder Eliminarlo Por la orina Acá es donde Entra en juego La enzima Que les contaba Hoy al principio Cuando hablábamos De la mayoría de edad Y la relación Con el consumo De alcohol Que es este alcohol Deshidrogenasa Lo que va a hacer Esta enzima Es oxidar La molécula De etanol A acetaldehido El acetaldehido Es la culpable De que se nos Ruboricen las mejillas Por ejemplo Y también el acetaldehido Es un aldehido Si vos a un alcohol Agregás oxígeno Formás un aldehido Bien ¿Y pero qué es eso? ¿Que se acumule sangre acá? ¿Cómo es la movilidad? Claro Por cómo se comporta Es un vasodilatador Entonces También es el responsable Es uno de los responsables Del dolor de cabeza Por ejemplo El acetaldehido También va a terminar Siendo oxidado Por este mismo Complejo enzimático Hasta llegar A la molécula De agua final Lo vas a terminar Eliminando como agua En condiciones normales Como les decía Vas a absorber Un 20% En el estómago Y un 80% En el intestino delgado La mayor Concentración De alcohol en sangre Se alcanza Entre los 30 Y 90 minutos Posteriores A la ingesta 30 no Bien Tomaste un chupito Depende de la cantidad Que hayas tomado Eso por supuesto Pero La concentración Usted toma Lo que sea Una pinta de cerveza Toma 10 gramos de alcohol La concentración máxima En sangre La tiene entre los 30 Y 90 minutos Eso quiere decir Sea lo que sea Que haya ingerido La concentración máxima Sobre lo que ingirió Claro La cerveza La eliminas Es más fácil Porque es más diurética En realidad El alcohol es diurético La cerveza también lo es Pero el alcohol es diurético Eso es un problema también Porque te hace deshidratarte Claro En las borracheras Vas al baño como loco Cada 10 minutos Vas al baño como loco Inclusive El agua El agua que forma parte Del cerebro También va a ser cedido A las células El cerebro Cambia un poco Disminuye su volumen Su tamaño Tira de las membranas Y eso es el famoso Dolor de cabeza Que se tiene Eso es uno de los motivos Del dolor de cabeza Conviene ir tomando agüita Mientras vas escabeando Siempre Con el mate No lo del dolor de cabeza Pero el mate También tienes que ir al baño Te tomas un termo Y vas a mear tres Pero porque es la propiedad diurética Más allá de que el alcohol Deshidrata por sí mismo Además que las bebidas blancas Son las más peligrosas Porque son las que contienen Más contenido alcohólico Claro, claro Mientras más contenido alcohólico Ahora vamos a ver por qué Más nos va a costar Eliminarla Eliminarla a través de todo Este proceso que le expliqué antes Que había que oxidar La molécula de etanol Que había que oxidar La molécula de acetaldehído Todo eso tiene Una velocidad de acción El viaje final es Este alcohol en sangre además Vale aclararlo Es lo que mide la policía Cuando te hace soplar Por la pipeta Profe, pregunta Adelante ¿Y cuando uno sirve Para alivianar la borrachera La pichina Como diría Sokonisky? ¿A qué? La pichina Como diría Sokonisky ¿Qué es la pichina? ¿Eso sería expeler orina? Sí ¿O beber orina? ¿De qué estamos hablando acá? No, no, no Estamos hablando de expeler Cuidado No, no, no No tienes Eso te pasó Después de haber bebido Allá en el sur también Es mucho frío Es un ritual que hacemos Para transmitir los calores Ay, ay, ay Bueno, bueno No, no tiene relación Con el manejo De la borrachera Juan Pieso O sea En realidad Eso va a tener relación Con la resaca Que tengas después Mientras más agua Elimines Más deshidratado Vas a estar Y mayor va a ser el efecto Del olor de cabeza O sea que no conviene De mañana Sí Y lo que pasa Que no tenés otra Te levantás mucho Porque yo cuando estoy En estos estados De experimentación Vos siempre me decís Una vez por semana O una vez que a 15 días Intoxicate de etanol Para que después El día de la columna Lo podamos charlar Entonces yo te hago A casa a vos No es que sea borracho Lo admito No es que sea borracho No ¿Te conviene tomar agua Cuando estás alcoholizado Para hidratarte? Sí, exactamente Conviene tomar agua Durante toda la procesión Y no bendita No bendita Porque si no tenés problemas Con el clero Me estás tentando A que yo te pregunte ¿Cuál es la fórmula Del agua bendita? ¿Cuál es? La del agua ¿Cuál es? H-O-S-O Y el agua bendita Es H-D-O-S-O Cree que se haría Un chiste pedófilo Perdón Entonces yo cuando Estoy en el baño Después de cuatro porrones De cerveza artesanal Y estoy Digamos Expulsando orina Sí Esa sensación de alivio De pensar que Voy a sentirme mejor A nivel alcohólico Es Es un espejismo Un autoconvencimiento Meramente psicológico Sí, estás perdiendo agua Estoy perdiendo El agua Contento El agua que tomaste De la cerveza Y además El agua de las células Que el alcohol Te obliga a sacar A lo terrible Estás deshidratando Lo terrible Es que te deshidrata El cerebro también También Por lo tanto Es peligroso Sí, claro que es peligroso Digamos Sabemos que no nos morimos De resaca Aunque parezca que sí Pero Es conveniente Hidratarse Pero te puede dar un ACV Bueno, es peligroso Claro Después de haber pasado Por el estómago Por el intestino delgado Que dijimos En qué tasa se absorbe En cada uno de estos órganos Llega finalmente Hasta el hígado Que es donde termina De Digamos De desecharse La última batalla De oxidarse La batalla final Es en el hígado Hay una tasa Hay una tasa Fija A la que A la que eliminamos El alcohol Que son Entre 10 y 15 gramos Por hora De alcohol Entre 10 Nuestro sistema Nuestro aparato Procesa 10, 15 gramos De alcohol Por hora Y acá vienen Los ejemplos Que les va a ser Bastante gráfico Una pinta Estoy considerando valores En los cálculos Que hice Para preparar esta columna Consideré estándar Exacto Una pinta es 500 Una pinta Que tiene 20 gramos De alcohol Esos 20 gramos De alcohol Si yo te digo Que vos eliminás Entre 10 y 15 gramos Por hora Esto vale la aclaración Dependiendo De la masa corporal Del sexo Los hombres Tenemos Yo tengo poco sexo ¿Qué pasa con eso? Eliminamos Bueno Con poco sexo No lo sé Yo hablaba de sexo En tanto género Así que eso ¿Y fluye también Lo de haber comido o no? Si, si Claro Si porque Si vos comes Tenés el estómago lleno Absorbés menos alcohol Bien Entonces estos 10 gramos Que estás Estos 20 gramos Perdón De la pinta Que estás ingiriendo Tal vez ingieras No sé Voy a inventar Tal vez ingieras 15 o 10 gramos Bien Los viejos allá en Zárate Me decían Cuando yo era pibe Menor de 18 Pero así todo Me permitía una cervecita Me decían Hacete el colchón Eso significaba Tomarte una birrita A la tarde Y después tenías Mucho aguante A la noche Tiene sentido ¿Por qué? Porque este complejo Enzimático Del que les hablaba Inicialmente De vuelta El citocromo P450 Que tiene El alcohol Deshidrogenasa Mientras más se usa Más desarrollado está He aquí La cultura alcohólica Si pasó mucho tiempo El aguante El famoso aguante El famoso aguante Si pasó mucho tiempo En el que Chini No se tome una birra Cuando se la tome Te va a pegar más rápido En cambio Si vos te tomaste Una cerveza a la tarde En la de la noche La aguantás mucho más Por eso tomás cerveza Todos los días ¿No? Todas las noches O una copita de vino O una cerveza Bueno Ahí están Las enzimas preparadas Cuando cae la molécula De alcohol Las procesan rápido Es todo entrenamiento En mi barrio En Floresta Yo era pibe Y salíamos con muchachos Más grandes De 25 años Porque como Alberto Gormilló Y yo medíamos Un 85 con 15 años Salíamos con los muchachos Quedaba un poco desequilibrado Con los muchachos de 25 No sé por qué Pero me lo imaginaba Bastante precoz Pasábamos como grandes Entrábamos a los bailes Que iban ellos Por supuesto Pero los muchachos Del barrio Los más reos Antes de salir Porque iban a tomar bebida Nosotros no tomábamos Tomaban Se tomaban Una cucharada de aceite Aceite, sí ¿Por qué? ¿Qué se lubricaban? Es un poco de mito eso Pero tiene sentido Lo que se imaginan Es que el aceite Recubre las paredes Del estómago Que es donde se da El intercambio Con la sangre Y ahí se absorbería El alcohol Si vos tenés aceite De alguna forma Impedís que el alcohol pase Alargás el pedo Sí, sí Absorbes menos alcohol Aceite y queso Me decían Queso rellenito También porque es liposoluble Tienen que Todo lo que sea grasoso Lo que sea aceite Por eso yo hoy decía Al principio Que comer Ayuda a Aguantar más el alcohol Porque En definitiva Pasa menos alcohol Al organismo Bueno Y ahí está La receta perfecta De las birrerías Papas Saladas Todas cosas saladas Que te impiden eso Y encima te dan sed Y encima te hacen consumir más Y tardan más En ponerte en pedo Cuestión te comer Cuatro pintas Unas papas Unas hamburguesas Y salir con un pedo tremendo 680 pesos por favor Pase por casa Sí, eso es verdad Bueno, decíamos que Se terminaba De desintoxicar En el hígado En el organismo El resto Del alcohol Que no pasó A agua Se elimina Por orina Como alcohol Y se elimina Como sudor también Muchas veces Se huele el alcohol En la transpiración Eso no sé Si les ha pasado Pero sucede Lo que menos tiene Es la cerveza Después vendría el vino El vino Una copa de vino Tiene 16,8 gramos de alcohol Es decir que Hoy Para volver a la taza En la que eliminamos Si yo me tomo Una pinta de cerveza En una hora La voy a haber eliminado Prácticamente toda Bien Entonces esa sería la taza La que deberías beber Una pinta por hora Nadie hace eso Nadie Yo sí porque tengo poca plata Así que alguna pinta por noche La hacemos durar Pero también podríamos tomar cerveza Sin alcohol La Liberty Yo tengo un amigo Que toma Liberty Muy vez en cuando Porque ya no tomo alcohol Así que Sí, la Liberty Por supuesto que existe Señor operador No me interrumpa Por favor Como estoy trabajando Gracias Seguís interrumpiendo Sigue interrumpiéndome El operador Voy a hacer una queja formal Con el Consejo de operadores ¿A dónde lo puedo denunciar? Y podemos ir Con el dueño de la radio ¡Oh! Acá nuestro 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 serentísimo Gerardo Nuestro querido operador Opinando que Él no sabía que existía Todavía la cerveza sin alcohol Sí, existe Y Claro, la Liberty Existe todavía Pero La única que había Claro, la única No hay otra Bueno, yo supongo que No muchos la consumen tampoco Claro, se funden Ni el que la fabrica No la he visto En la góndora del supermercado No la he visto más Encima el logo Es medio como No es el del Es como un águila No, no, es el de Piedra del Águila Para mí es el monumento Que está en Piedra del Águila Es la Liberty Entonces decíamos que Si me tomo una pinta de cerveza En una hora Voy a estar bien Si me tomo una copa de vino En una hora También voy a estar bien En realidad debería tomarme Sí, una copa de vino Que tiene 16 gramos Yo estoy sacando entre 10 y 15 Voy a estar perfecto Apostamos correcto funcionamiento Vamos a una copa por hora Una copa por hora Eso estaría perfecto Ahora Si yo A medida que voy tomando La copa de vino O la cerveza Lo que esté tomando Voy tomando agua Yo voy rehidratando el cuerpo Que se deshidrata Voy a tener una recuperación Mucho mejor el día después Y además Voy a estar diluyendo El alcohol que tengo en el estómago Con lo cual también Voy a tener una absorción menor En el organismo Vas a estar evitando el pedo Voy a estar evitando el pedo Y voy a poder tomar mucho más Lo que pasa es que hay que acordarse No tenemos la costumbre de hacerlo ¿Quién tiene una botellita? No, no Vos fijate La gente grande La gente mayor Cuando vas a cenar Pide vino Y agua Y pide agua Claro En los casamientos El agua es para Perdón Juan, pero el agua es para matar Yo lo hago de esta manera Supongo que todos lo usan así El agua es para matar la sed Y el vino es para disfrutar Del maridaje con la comida O de disfrutar del maridaje De la noche con el escabio Claro Maridaje con el tiempo ¿De dónde viene la palabra escabio? Es un lunfardismo Que viene del lenguaje napolitano De todas las palabras que tenemos en el lunfardo Vienen del lunfardo napolitano Habría que buscar la de la etimología Claro El escape Viene de escape Del estilo musical Escape Claro Tirando fruta Después, ya que hablamos de la pinta de cerveza Del vino Otra costumbre Yo digo entre los jóvenes Como si yo todavía lo fuese Y como si yo siguiese saliendo de los boliches Cosa que por supuesto no hago ¿Cómo dicen los pibes ahora? Dicen los pibes ¿Hacen tequilazo todavía los pibes, chini? No, yo también estoy medio jubilado Ya estamos afuera Aparte que es carísimo Yo hago tequilazo Pero tequilazo, Juanpi A nivel de No, no, no Tequilazo De tres shots Uno atrás del otro ¿Pero sabes con qué se puede hacer Esos tres shots Uno atrás del otro Y quedas como impecable Nada más con un poco de temperatura Digamos Impostada Artificial De José Cuervo para arriba No te podés tomar un salasteca Porque José Cuervo te mata Mirá, ahí tenemos el lado de Liberty Un trabajo de archivo De la producción en vivo Tremendo La operación nos pone Liberty acá Como para que Mirá Y vos que lo bardeabas al operador Mirá Ahí te pone Che, no Pasa que sí El tequila es como dice el Peladas ¿Verdad? Si no es bueno El cuervo no tenés que ni ponerte Ni el limón ni la sal No, eso está bien Pero tiene 32,4 gramos de alcohol Los tres shots Y te dije que Estabas eliminando 10 gramos por hora Vos te metés 3 chupitos en el cuerpo Y te colapsa Ahí adentro Otra que viaja como ganado El etanol ¿Cuánto te rentas? Las enzimas se llenan De la molécula de alcohol Y ya no hay más enzimas Para poder desintoxicarte Colapsás el sistema Así que 3 chupitos Te meten 30 gramos de alcohol En el cuerpo O sea que 2 horas En una hora sacás 10, 15 En 2 horas sacarías 30 Y encima te pega a los 20, 30 minutos Y encima seguro que no vas a dejar de tomar alcohol por 2 horas No, al contrario Vas a bajar el tequila con una cerveza De 3 tequila, claro De 3 tequila, cerveza y las papas Y el aceite La cuchara de aceite y el cacho de queso Bueno, los yankees van al bar Piden la copa de whisky Strike Sin hielo, sin nada Se la sirven en una copa chica Como la de ginebra Que te ponen en el café Cuando pedís un café con ginebra Una copita chiquita Y una botellita de cerveza Claro Pero la mezcla no No, no Se toma el whisky Después se toma el whisky Se toma el whisky Pero whisky con cerveza Se suele tomar también Es que vienen de ahí también Es destilado El whisky si se recomienda con agua No lo mezclan O sea Con la cerveza Matan el Hoy se hidratan Para eliminar y seguir tomando Yo en mis jornadas En mis jornadas De aprendizaje lento y parcimonioso Atrás de la barra Puedo decirte que El whisky en realidad Si tenés un single malt Tenés que tomarlo Con una gotita de agua Y sin hielo Single malt Single malt O sea Los que son Solamente una malta Un barril Que son los Los escoceses Más refinados Yo tomo scotch baby Vos tomás scotch No, no tomás scotch Vos tomás borbo A vos te gusta el chacrañes Mirá que dato ¿Cómo sabés Lo que me gusta? Más que vos Más que yo O sea Sabés que te gusta Pero no sabés bien que es La gotita de agua O el hielo Que en definitiva No dejas de ser agua Sirve para Juancito el caminador No lo tomás Sí Bueno Sí Depende Es otra cosa Y es el color que venga Es el color que venga La etiqueta que sea Hay una molécula Que se cede de la madera Al whisky Que es el guayacol Que es de un sabor Muy particular Que con el agua se abre Con el agua Se es que llega a la superficie Esa es la que va Esa es la Por eso Los que saben Lo toman con un Toquecito de agua Para que Y hielo no Hielo sí Porque te hace de agua Pero te lo enfría A mí no me gusta Que me enfríen las bebidas Sentís menos en la boca Sí A mí me gusta igualmente Con una roca Con una sola roca El wikisito Y bueno Y con esto Somos unos gentlemen Muy bien Nos prendemos una vano Son borrachos caros Eso seguro Bueno gentlemen Es que ahora Viste cuando vas creciendo Dejas de escabear Esas tequilas de mierda Bueno Pero uno va tomando Como va comiendo Claro Aprendés a comer Cuando sos chiquito Con lo dulce Con el chocolate Con la porquería Y vas descubriendo Nuevos sabores Y el paladero se afina Y es así Es así Ahora el tequila El segundo En calidad Después hay uno Que es primero Es el José Cuervo Después está el otro Que creo que No me acuerdo Si viene el nombre Pero creo que se llama María Guerrero Que ese es el mejor Que tiene Muy poca producción El patrón Tequila patrón Y es carísimo Bueno ahora Nico nos va a tener que Recomendar algo Seguramente Si no Para terminar esto Lo que les quería decir Era la relación Entre lo que uno toma Brevemente para cerrar Y lo que te aparece En la sangre Por supuesto que si tomas No tenés que manejar Eso es obvio Ah eso me reinteresa Pero esto de vuelta Salvando las diferencias Fisiológicas Entre hombres y mujeres Si vos te tomas Una pinta De cerveza Que tiene un 5% De alcohol En un hombre De 70 kilos Vas a tener 0,42 gramos Por litro Viste lo que te da En la ecolemia 0,04 gramos Yo creo que Se me fuera de la cabeza Pero creo que para manejar Es 0,2 El límite No 0,5 0,5 Y en algunos distritos Es 0 Para los conductores Profesionales Lo bajan Así que vos te tomas Una pinta Vas a tener 0,42 Un chupito de tequila Uno solo Vas a tener 0,23 Y una copa de tinto Vas a tener 0,35 La mujer siempre Tiene un poquito más Cuando vos tenías 0,42 con la birra La mujer tiene 0,52 0,23 Tiene el hombre Con el chupito 0,28 la mujer Y 0,35 Con la copa de vino 0,42 la mujer Porque lo procesa Más lento que el hombre Porque tiene menos desarrollado Este complejo enzimático También Bueno Saludamos Una copita de vino Y una vueltita podemos Sí, eso se puede A Pinting nos está escuchando Del otro lado Anotando consejos Acordate Les pego un poquito más Bueno Nico La verdad que Muy ilustrativo Esta columna Muy interesante Me gana y me escabear Y a destilar No digas eso Que la gente ¿Cuál es la medida Para tomar? Bueno es esa La que acabamos de dar Para manejar De acuerdo Al físico de cada uno A la aceptación Que tengas al alcohol Tu cuerpo Y como lo recibe Hay personas Que toman Y no se emborrachan No les produce nada Bueno Eso hablaba Nico De la cultura alcohólica Bueno Los alemanes El promedio de litros Por año que tienen De que consumen Nos tiran a la recontra A nosotros Pero además Es la composición física Química Física y química Del cuerpo Hay gente que toma Y nunca se emborracha Hay otro que toman Pisan un corcho Y están borrachos ¿Viste? Sí, bueno También hay patologías Al respecto Pero sí Sí, sí, sí La masa corporal Influye mucho Como en cualquier tóxico Porque se relaciona Con la masa corporal Ajá Perfecto Bueno Qué ocasión Para hacer un brindis Sí, totalmente Salimos aquí No vamos a tomar algo Está decidido Nico Muchísimas gracias Y nos vemos La semana que viene Para ver cómo Intoxicarse Con responsabilidad Con responsabilidad Salud Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios Más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llamanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Los Inmortales Se presenta Historias de Hacer Ideol Los Inmortales El sabor de Buenos Aires En todas sus sucursales La base 746 Avenida Corrientes 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 Y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande En el micro de hoy De los Inmortales Recordamos A un ídolo De nuestra música ciudadana Agustín Irusta Nació en Rosario Provincia de Santa Fe El 28 de agosto De 1903 Falleció en Caracas Venezuela El 25 de abril De 1987 Actor Cantante Tango Letrista Y compositor Comenzó a cantar En su adolescencia En su ciudad natal Y le tocó El servicio militar Y lo hizo En la provincia De Santiago del Estero Donde Don Andrés Chazarreta Al que lo recordamos ayer Era maestro Y en el regimiento Enseñaba a leer Y a escribir A los soldados Analfabetos Con Don Andrés Tomó las primeras clases De canto Y de guitarra Después Saliendo de la conscripción Viajó a Buenos Aires Donde Juntándose Con Roberto Fugasó Y acompañado Por el guitarrista Humberto Correra El autor De Mi vieja Viola Comenzaron A cantar Formando un dúo Debutaron Debutaron en radio En radio Cultura Después Pasó a tocar Cantar Como solista En otra radio Acompañado por Carlos Di Sarli En piano Y Lorenzo Olivari En violín De allí Nuestro cantor Pasó A la compañía De Enrique Muño E integró el trío Los Tres Gauchos Con Alfredo Gobi Padre Y nuevamente Con Roberto Fugasó El maestro Canaro Lo contrató Para que cantara Con su orquesta Los tangos Premiados En los concursos De Max Lugman Y luego Lo invitó A ir a París Junto con el pianista Lucio de Mare Para incorporarse A la orquesta De su hermano Juan Canaro Y Lusta Lo convenció De que fuera También su amigo Roberto Fugasó Por lo tanto Después de un largo Viaje en barco Llegaron Como un mes después Y ya Juan Canaro Había cubierto Las plazas Y estaban sin trabajo Pero como Canaro Había viajado Con ellos Pirincho Le dijo Muchachos Formen un trío Y salgan A trabajar Por los boliches Fue lo que hicieron Y triunfaron En Francia De Francia Se fueron a España Y en España Tuvieron tal éxito Que filmaron Dos películas Que Tuvieron Un gran éxito En España Es filmaron Aves sin rumbo Y boliche Después de esto Ante la inminencia De la guerra De la guerra En España De la guerra civil Era el año 1936 Se vuelven A Buenos Aires Y participan Con Canaro En las revistas Musicales La patria del tango Y mal de amores En los teatros Ya desaparecidos Buenos Aires Y Politiama Y luego En el 37 Lo encontramos Irusta Con Troy Y Cátulo Castillo En la obra Que ellos habían puesto En el teatro El patio De la morocha Y en ese momento El trío Se separa En la Argentina Irusta Continúa Filmando E interviene En varias películas Como ya tiene Comisario El pueblo Y cantando El amor A partir de allí Decide Iniciar Como solista Una gira Por toda Europa Y la Argentina Terminaron Juntándose Nuevamente A pedido De un representante Que les consiguió Trabajo en Cuba Se juntó El trío Para actuar En Cuba Y volvieron A separarse Ahí ya Irusta Se va A México Desde Cuba Y Llega a trabajar En montones de películas Acompañando Por ejemplo A la Gran Dolores Del Río Y posteriormente Se radica En Venezuela Desde donde sale A hacer giras En Colombia Ecuador Puerto Rico México Panamá Y los Estados Unidos Actuando en radios Y teatros Y finalmente En la televisión Agustín Irusta Falleció En Caracas Venezuela El 25 de abril De 1987 Una de las grandes voces De nuestras músicas Ciudadana Un inmortal Por derecho propio Presentó Los Inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Bueno Carbone Antes de que nos vayamos Y por suerte Tenemos acá Un testimonio De primera mano ¿Qué pasó hoy En Cámara de Diputados Con la sesión especial Sobre El freno a las tarifas Y estamos en comunicación Con la diputada Del Frente Renovador Marcela Paso Marcela ¿Cómo estás? Juan Pablo Chini Carbone Y Nico Te saludan ¿Todo bien? Hola ¿Qué tal? Juan Pablo Todo el equipo Ahí de la radio Un abrazo para ustedes Gracias Igualmente ¿Cómo fue La sesión de hoy? Contanos un poquito Los pormenores Porque la verdad La gente está muy atenta A qué está pasando En Cámara de Diputados Y hoy no fue la excepción Sí, porque es preocupante Veintinueve proyectos Y todos rechazados Sí, la verdad que Esta fue una sesión Que nuestro bloque Especialmente la solicitó Porque consideramos Que este tema Del incremento tarifario Exorbitante Al cual nos ha sometido El Poder Ejecutivo Nacional Es una cosa que no se puede Seguir sosteniendo Y queremos el debate Hoy lo que ocurrió Fue que la presión social Y la fuerza Creo también De la oposición Obligó al oficialismo A sentarse en el recinto Cuanto menos Eso creo que es un avance Lamentablemente El resultado fue Que cada uno De esos proyectos Fueron tratados Expuestos Por los diversos Autores Las diversas personas Que habíamos presentado Esos proyectos Y todos fueron votados En contra Por el oficialismo Por lo tanto Hoy no alcanzamos Con las mayorías necesarias Como para convertir Ninguno de ellos En media sanción Incluso está con la paradoja De que había un proyecto Incorporado Que pertenecía Al propio oficialismo Y lo votaron en contra También Eso te da la pauta De la voluntad Que tienen De no seguir con este tema De dilatarlo en el tiempo ¿No? Lamentable Además se habían achicado Los márgenes también Porque hubo 24 ausentes ¿Quiénes se dieron El faltazo? No Del oficialismo Y la diputada Carrió Es una de las que no se presentó Lamentablemente Luego de haber manifestado Tantas veces Públicamente Que estaba En desacuerdo Con los incrementos Tarifarios Hoy ni siquiera vino A dar su postura Al respecto Y Sí, la verdad Y lo cual muestra El nivel de hipocresía Con el que el mismo Oficialismo se maneja A través de los diversos Actores Que tiene dentro De sus integrantes ¿No es cierto? Nos vienen a decir una cosa Para tapar una realidad Que tiene que ver Con que no tienen Ningún tipo de voluntad En retrotraer Estos incrementos Tarifarios Que nosotros No desde ahora Sino desde hace Muchísimo tiempo Hace más de dos años Venimos planteando Que estos incrementos No pueden estar Por encima Mínimamente De los incrementos Salariales Hoy la gente Está viviendo Una situación Insoportable Y ni que hablar Del sistema De las pymes Hoy vimos Afuera del Congreso Como El sector panadero Estaba a modo de protesta Regalando pan Porque no soportan más Las boletas de luz Y de gas Que están recibiendo Las panaderías Y además Como contracara Lamentablemente Veíamos A infinidad de gente Que desde la madrugada Estaba haciendo fila Para recibir Medio kilo De pan gratis El análisis Que yo hago Sobre esto Que se trata De dos caras De la misma moneda A consecuencia De las políticas Que viene llevando Este gobierno Que lamentablemente No deja la soberbia De lado De lado a la hora De debatir los proyectos De poner en la mesa Todos los poderes De todos los poderes De todos los poderes Del Estado De las pymes De las pymes De las pymes De las pymes Que son las que generan De las pymes De las pymes siempre siguieron recibiendo ese dinero, más aún al recibir los incrementos tarifarios reciben más plata y más plata también, recaudó el Estado durante estos dos años y pico a través de los distintos impuestos nacionales y provinciales que se encuentran incluidos en las facturas principalmente del UCI de Gala. La verdad que esto es una situación preocupante, notamos como con muchísima falta de sensibilidad cuando opinan los oficialistas lo hacen desde un lugar en el que ponen la culpa en el otro en el gobierno anterior, en los gobernadores, en los intendentes, en que si la gente no sabe cuidar la luz o el gas en su casa y la verdad es que el Estado está para tener una verdadera política de Estado y en este caso tener una verdadera política energética. Hoy no hay política energética en este país lo que hay es una política de tratar de reducir el costo fiscal a toda costa y en este caso es a costa del bolsillo de los trabajadores y de los más humildes. Bueno, Marcela, como para hacerte una última pregunta porque ya nos estamos yendo Chini, te quería acercar una duda que tenía él con respecto a lo que pasó estos días. ¿Qué tal Marcela? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? No sé si querés nombrar algunos de los proyectos de ustedes que fueron, bueno, en todo ese conjunto rechazados. Sí. ¿Nos podrías contar un poquito? Ah, querés saber del proyecto, sí, perdóname. No, no pasa nada. Durante todo este tiempo en el cual el oficialismo no se ha sentado a debatir, todas las fuerzas de la oposición hemos ido trabajando alrededor de todos estos proyectos para poder llegar a uno de consenso que en el día de ayer la Comisión de Defensa del Consumidor y de Obras Públicas nos pusimos de acuerdo para sesionar juntas y lograr un dictamen que firmamos ayer sobre el proyecto de ley de razonabilidad de las tarifas de servicios públicos, cuyo autor es Marco Lavaña, pero que acompañamos todas las fuerzas de la oposición. Es un proyecto de ley muy abarcativo y que creo que tiene los ejes fundamentales sobre los cuales hoy hay que trabajar. Básicamente tiene que ver con que las tarifas no pueden incrementarse más allá de lo que es el coeficiente de variación salarial, que para las pymes las tarifas no pueden aumentar más del índice de precios mayorista del INDEC, plantea cuestiones impositivas para que el impuesto al valor agregado, que es el impuesto más importante dentro de lo que son las facturas, sea reducido, contempla la cuestión de la tarifa social, no solamente para hogares vulnerables, sino también para clubes de barrio y entidades de bien público que hoy la están pasando muy mal y lamentablemente son instituciones que brindan una contención social que hoy el Estado tampoco está brindando. Contempla a los que más lo necesitan, digamos, a esta ayuda. Sí, claro, y además una cosa interesante que tiene el proyecto es que contempla el control de la inversión. Esto que yo te decía es que las empresas están recaudando muchísimo dinero, el gobierno también la ha estado levantando en pala durante esos dos años y pico, queremos saber y hacer un seguimiento de a dónde fue a dar ese dinero, aparte de que contempla de que este análisis del límite al incremento tarifario se practica a partir de noviembre del año pasado. O sea, si de noviembre del año pasado hasta ahora a vos te cobraron la tarifa por encima del coeficiente de valor salarial, te tienen que devolver a través de créditos ese monto que te cobraron en demás. Y de esta manera vamos a poder darle al pueblo una previsibilidad, porque vos hoy estás pagando una boleta que te vire una barbaridad, pero en julio no sabés si a Aranguren se le va a aumentar un 100, un 200, un 400%. Como están las cosas hoy, la gradualidad a la que se ha comprometido el gobierno para ellos es aumentar las tarifas dos veces al año. Sí, es terrible. Pero al momento que ellos se les antoja. Marcela, nos tenemos que ir porque se nos cae la hora, pero bueno, te agradecemos muchísimo por este resumen y está muy claro cuál es la disposición del gobierno y por lo menos del cuerpo legislativo oficialista con respecto a esto y esperemos que cambio, que lo haga cambiar la reacción popular y el apoyo de los legisladores no oficialistas. Seguro, nosotros estamos dispuestos a dos cosas, al diálogo como lo hemos estado abiertos siempre para tratar de encontrar la mejor solución legislativa a este problema, pero también estamos dispuestos a insistir hasta las últimas consecuencias para que este tema llegue a buen camino y a una solución. Genial, Marcela. Muchas gracias, que también les viene el día. Un abrazo. Chao, chao. Y nos vamos, nos vamos, volvemos mañana a partir de las 18 con Realidad 2018 por Ecomedios AM1220. Será hasta mañana y que Dios los bendiga. A auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, Primer Piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires.